Bien amigos, aquí estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3 con toda la información para vos y para todos. Bien, damas y caballeros, el placer de encontrarnos con ustedes y con las noticias aquí en Canal 3 Artigas Televisión. A esta hora, por supuesto, ya disponible por aire en Bella Unión para Bella Unión y por supuesto Barro Cuaraí Montecaseros. Y también en el cable en la ciudad de Bella Unión, aquí en Artigas, disponible en el aire, digital HD para Artigas y Cuaraí. También en los dos cables, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra red social Facebook, también en YouTube y en nuestro Instagram para que usted pueda compartirlos cuando lo requiera. Ya de esta manera nos vamos metiendo de lleno en el desarrollo de las noticias en la edición central de Info 3. Diego Márquez, propietario de Mega Circo Park, informó sobre el comienzo del festival de primavera que ha empezado el día sábado con una infinidad de juegos mecánicos para todas las edades. Y un circo con artistas de primera. Mega Circo Park te invita a este mega festival de la primavera. Bueno, que es la primera vez que se hace en Artigas, la fiesta de primavera, de la mano de Mega Circo y Mega Park. Nada, estamos de vuelta por acá, en la ciudad, como siempre con los mayores de los éxitos. Y bueno, y brindarle un poquito a la ciudad de lo que se merece, ¿no? De su propio aniversario. Bien, vamos a estar recordando que vamos a tener, ¿cuántas bandas invitadas para este gran festival de que vamos a hacer aquí? Y ahora, habían confirmado nueve bandas que, por la incremencia del tiempo que hubo el jueves y el viernes, los pasamos para el lunes y se nos surgió la idea de hacer toda la semana a lo que agarramos vacaciones de primavera. Bueno, vamos a tener toda la semana de espectáculo, lo vamos a estar informando bien por los temas de los horarios y de la orquesta, los tiempos. Pero sí, van a haber más bandas todavía y van a ser todos los días una banda, además de juegos, premios, regalos y eso. Recordemos todos los juegos que tenemos aquí en el Mega Park, por favor. Bueno, tenés más de 15 atracciones, tenés Mixer Dance, Casa del Terror, Gusano Loco. ¿Cómo vienen las actuaciones del circo? Y el circo bien, lindo. Hoy, por ejemplo, los fines de semana, tres funciones a las cuatro, ya terminó una, creo, a las seis y a las ocho. Y entre semana dos funciones, a las seis y a las ocho. Los juegos para los más chicos que más les encantan, las tacitas, el gusanito. Exactamente, taza, gusano, calecita, inflables, ¿no? Y también para los más, un poco más locos, así los adolescentes, tenemos aquí este gran... El 360 y la Casa del Terror. Son los que se sube más los adolescentes, ¿no? Bien, Diego. Una vez más, el lunes 16, empieza el festival aquí en Mega Circo Park. Ya arranca hoy, arranca hoy sábado, con Pavó Dové y Freddy Costa. De vuelta, mañana, como suena, Conquistadores, lunes, nuevos talentos, martes, Pedro Ivo, Nico Lemo de Paysandú. Jueves, creo que de vuelta, como suena, hasta ahí llegó, fue lo que tengo. Pero no, van a ver, vamos a tener más adelanto después, claro. También vamos a dejar toda la información en nuestras redes sociales, como no. En las redes sociales de ustedes y en las redes sociales del parque. Muy bien, damas y caballeros, continuamos con la información aquí en Canal 3 Artigas Televisión. Nos vamos al mundo político ahora, porque en el marco de la incorporación del empresario artiguense, el señor Mario Predebon, Mario Ayala, junto a su par, Mateo Ayala, en conferencia de prensa, le dieron la bienvenida a la agrupación 40 Alianza País. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de la prensa. Hoy estamos acá, en la sede de la lista 40, anunciando una incorporación a este nuevo espacio político y proyecto de desarrollo departamental, que recibe a un gran vecino, a una gran persona, a un empresario agropecuario que tiene mucho para sumar, que tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo departamental y que nos llena de orgullo y de satisfacción poder contar con la presencia de Mario Predebon en este espacio político que estamos creando y que tiene vertientes en diferentes agrupaciones políticas que participaron en la interna, pero también tiene vertientes en una cantidad importante de ciudadanos independientes que se vienen sumando a este movimiento político. El espacio 40 llega en una instancia de necesidad de cambio y renovación en el departamento de Artigas. Y acá vamos a presentar una propuesta que vamos a ir desarrollándolo en el transcurso de la campaña y vamos a ir mostrando nuestro equipo con la participación y el apoyo de cada uno de ellos en lo que puede apoyar y que puede aportar a esta transformación que necesita el departamento de Artigas. Así que le paso la palabra al doctor Mateo Ayala, que es un gran compañero, dirigente, que viene para darle una aire de renovación a la política en Artigas. Bueno, buenos días. Primero agradecerles por haber venido un sábado para acá. Sé que es difícil para ustedes, que se mueven generalmente durante la semana, pero no hay horario para este tipo de presentaciones ya que amerita. agradecer a Mario, a María Noel y a todos los que han venido. Y en esta oportunidad se suma un gran amigo, compañero, que nuestras hijas juegan juntas y por eso nuestro Mario Predegón, con gran trayectoria, conocido en la ciudad por la parte empresarial, pero tiene su trayectoria política, supo estar en otras filas y bueno, y ahora se suma nuestro proyecto con Mario y con toda la agrupación de la 40. Viene para aportar, como todos los que estamos sumando, como dijo Mario, tenemos nuestro proyecto de cambio, de renovación, de honestidad, de trabajo y bueno, poca cosa. Agradecerte, Mario, por estar juntos a nosotros. Viene para aportar mucho y es eso. Gracias, gracias, gracias. Bien, damas y caballeros, continuamos con las noticias. Lo que tenemos acá es un grupo que se está terminando de armar, un grupo de personas diferentes. Así empezó el empresario artiguense Mario Predegón en sus primeras palabras, siendo referente de la lista 40. Buenos días a todos, en primer lugar quiero agradecer a la prensa por estar acá y agradecer a este grupo, a la lista 40, por darme la oportunidad de trabajar con ellos, porque lo que vemos acá es un grupo que se está terminando de armar, un grupo muy bueno, muy fuerte, personas diferentes a lo que tenemos hoy en el ámbito político departamental. Entonces, es un equipo que se está prácticamente terminando de conformar, pero un equipo muy confiable para el departamento. Y es eso lo que nosotros queremos. Queremos tener una política diferente a lo que existe, con personas de carácter honestos, confiables, de hacer el bien para los ciudadanos. Eso es lo importante, porque hoy nosotros queremos que Mario Ayala sea el diputado por la lista 40. Todos nosotros vamos a trabajar para que Mario Ayala sea el diputado, por varias razones. Porque en él está el hombre de carácter honesto para trabajar por el bien común. Ese bien común es el ciudadano. Lo que vemos en estos últimos años es que el ciudadano lo usan, le mienten y no hacen por ello. Entonces, este equipo acá está para hacer una política diferente de lo que vimos en estos últimos años. Entonces, el gran, vamos a decir, la insignia de la campaña es el cambio, la renovación y el trabajo verdadero para que el departamento cambie y que las personas se sientan representadas y no avergonzadas como nos pasó en nuestras últimas épocas, en estos últimos meses. Y bueno, es por ahí. Estamos acá para sumar, para empujar todos juntos por un bien común que es el departamento. Mario, ¿cómo surge esta posibilidad de ir al espacio 40 saliendo de Clarín y otro sector del Partido Nacional? En primer lugar, yo me llevo muy bien con las tres agrupaciones que conforman la lista 40. Yo me llevo muy bien con esos tres. Yo siempre fui del Partido Nacional un blanco independiente. Acompañé a Pablo Caran en la fórmula, en la intendencia, pero no quiere decir que yo era de la lista de Pablo o de la 25-25. Yo era un blanco independiente. Los hechos lo demuestran. Entonces, ¿dónde yo voy? ¿Dónde yo me siento representado? Y acá me siento representado. Por eso que me integro a este grupo. Bien, damas y caballeros, vamos a hacer una pausa comercial y luego de la misma seguimos con más repercusiones del lanzamiento de la incorporación de Mario Predebon a la lista 40 del Partido Nacional. ¡Gracias!